Dejá ahí Franco, para un ratito. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a estar probando dulces americanos con Xiaomi. Ay, que siempre. Y bueno, acá está Franco. Bueno, a ver, elijan algo al azar. ¡Pero una sola cosa, muerto de hambre! Se van a elegir todo, a ver. Bueno, vamos a probar esto. Supuestamente son todos ácidos. Sí, son ácidos. Igual, la mayoría son ácidos. Sí, yo traté de pedir todo ácido. ¡Majada y gomita! Se parecen los moussaros que tenía en la panza. Se parecen a los zorretes de petrón. Ay, Franco. Para mí esto ni es ácido. No tiene pinta de rico. No. Está re duro de nada. ¿Sabes qué parece? Es otra fecha de nacimiento. Comida de guerra. ¿Sabes qué? Primera con la prueba de Jean. A ver tu cara. Si es ácido. Mira todo el peguillo ahí. Ah, qué escúpida. ¿No es ácido? Ni es ácido. A ver. No, ni es ácido esto. Es una bombita. Te doy. ¡Pero va! Se me pegó en el paladar. ¡Mmm! Las verdes son ricas. Las amarilladas son ricas. Un poquito más ricas. ¡Baja! Es ácido. A ver. No es ácido. Se pueden comer. Son ricas, pero no son ácido. Ah, yo quiero probar esto. Yo estaba poniendo que esta era una bebida alcohólica. Y acá tomas sabe inglés y resulta que sí es una bebida por algo. No, pero lo dice en español igual acá. Mirá, ahí. Bebida alcohólica. ¿Pero cuánto tiene alcohólica? No es mío, pero no es un chulo. ¿Pero cuánto tiene alcohólico? Dice bebida alcohólica con 2% de jugo. O sea que es 98% alcohol. Es tipo vodka esto. Ah, entonces ya no puede probar esto. Bueno, vos toma. A ver, va a tomar esto. Ah, claro. Primero me enero yo, ¿no? Está poderido esto, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ya está, ¿eh? ¿Qué tanto? Tiene, ¿viste? Olor a... Al orto de tu piel. Ah. Es raro. No es feo. Está bueno. No es raro. 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 Ah, está bien. Date un fondo blanco. Es horrible. Es raro la sensación. Es horrible. Es raro la sensación. Bueno, yo me quedo antes. Bueno, vamos a probar este. Bueno, ahora tiene agarró este. Que son como chicles parecida. Parece un caldito. Es un caldito, perdón, mira. Es un caldito de verdura. Ay, perdón, mira. ¿Y esto qué? ¿Chicle o caramelo? Ay, re lindo. Re estetic, boludo. Re estetic. ¿Lo probamos? A ver, dale. Está muy rico. Ay, a ver. Bueno, yo sigo tomando. Ay, chate, me voy a masticar. Uy, está muy bueno. ¿Por qué así no has sorbido para comer? Un poco de agua para bajar porque... La otra seguía tomando. Lo que pega esto. Lo vamos a conectar. Igual es como que es rincoma masticar chicles. Es como muy... Es como gomoso. Ajá. Bueno, vamos a probar esto. Que son... Como pastillitas. No tenés ni idea que son. No tenés ni idea que son. Son como pastillitas. O sea, no parece que sean chicles. O capaz son chicles. Tiene gente igual que te rompe el diente esto. ¿Serán chicles? Sí, para mí es chicles también. Ay, ¿qué pasa que son chicles? Mira. No se enfoca una mierda mejor. La intención está. Uy, qué olor. ¿Serán chicles o caramelos? Uy, no, está re duro esto. Uy, no, está re duro esto. Qué vacío. Ah, pero es re duro, boludo. No. Acá dice limón, cherry, steaksberry, lemon, blue, raspberry, grame. Claro. Ay, no sé, pero es re ácido. Ay, ¿dónde? El azul comillo. No es ácido. A mí me tiene gusto a la leche, perciera. Más. Fíjate en lo que comí. Ahí lo pude morder. Puede tener mil años. Un pico por los tijos adentro, joder, lo morder. Es un toque ácido. A ver. Es bueno, es igual. No me gusta. No. No. Está bueno, está bueno. Ay, no me gusta. No, nunca le he puesto puntaje a todas las cosas que comimos. Bueno, ya piqué. Este no es americano, pero no importa. Yo lo compré igual porque no los conseguía y son ácidos. Nunca probé eso igual. Estos eran ácidos. No sé si ahora lo seguirán haciendo así. Pero antes era imposible comer estos. Me acuerdo que era. Mirá que es así re tan grande a lo ácido. Pero esto era re ácido. Ay, que algo. Me quedó lo anterior. Mal. ¿Los hay? ¿Pero qué es eso? Chicles. Ay, qué rico. Estos son chicles largos que adentro tienen en cosa azul. El más picante era el rojo. Bueno, el rojo. Te van a agarrar el rojo. Tutti frutti. ¿De qué es ese sabor de qué? Cuaternillo. ¿Ven así? Ay, sí. Mirá. Sigue haciendo ácido como era antes. Ay, igual lugar. No sé si es chicles. Ay, mirá. Los ojos rojos se le pusieron. Ay, qué feo. No sé si es chicles. No sé si es chicles. ¿Ahora está rojo? Verde. Está bueno este. ¿Qué? Uy, empezaba a transpirar. Esto no lo anda. Ay, me re guste. Voy a ver mejor. A ver, quería probar el rojo ahora. Yo estoy toda transpirada ya. Yo comí el rosa. Se hace la que él aguanta. A ver. No, ya se me fue. Uy, ¿será ácido esto? Esto tendrá alcohol. Gata, a ver por qué sabés. Es una soda de limón. ¿Qué pasa? No, yo escupí el rojo. Bueno, este no tiene alcohol. No, este sí puede. Nunca se me puede tomar. Parece mía. Lo que pasa es que ya tenemos todo el ácido de las otras cosas. Parece mía, parece mía. Mirá. Bueno, pero tiene así color. A ver. ¡No! ¡Sí! ¡No! Eso sí te doy. Mirá, esto es el carajo. Es una gaseosa de limón. ¿En serio? Está rico. Spray. Sí, ¿no? Se ven a un spray, parece. Te cagaron. Era un poquito nomás. Una sed, por razón. Mino caminando. Claro. ¿Qué es eso? Un spray. Un spray. Abre la boca. No, no sé. A ver. ¿De qué es? Como gusto a... A culo. No sé. Pero está todo en la cara. No, no, no. Me boté a todo después. Ahí se fue. Ya, bueno que te pudo. Está buena. Me gusta. Like. Dame. ¡Ay! Me re gusta. Me gustó. Es horrible. Con este se te va. Dale a mi dos. Me va a tirar todo. Me gusta. Le gusta, eh. Arriba. No, no me gusta. Ay, a mí sí me gustó. Ay, no, ya no me gustó. Es como que un poquito... No me gustó. Me gustó. Me gustó como diez. Este, vamos con este. Probamos el dulce japonés y yo... No, no. No son cartas, Franco. Está rico ese. Ahora vamos a probar este. Es bueno. Ah, este es de ser rico. Miren, vienen así. Es pastillita. No, no son así. Ah, están re ricas. Es rara igual. Es como raro la consistencia. Es como una pastilla. ¿No te gustó? Lo que pasa es que tenemos todo el gusto de lo ácido anterior. Es como que no se siente mucho el gusto. Es que como re suavecito. Mmm, el naranja está rico. Bueno, vamos con estos palameros ahora. Vamos con estos ahora que son así. Yo con el azul. Yo con el azul. Yo con el azul. Todos vamos a comer de todos. Tenemos que probar los tres colores. Esto tiene pinta de comer manguera. Es como... Como comer manguera. Como manguera. No tiene ni gusto. Tiene gusto a manguera. No tiene ni gusto a nada. Es como... Oso duro normal. Es como comer. Es la misma rama de pobreza. De manguera. Ah, esta es la misma mierda pero más chiquita. No mierda. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Qué asco. Ay, no. Ay, no. Eso está vencido vos, Tomás. ¿Quién es la persona que inventa estas golosinas? Se vende, sí. Porque hay pelotudos que lo compran. Bueno, ahora vamos con estos caramelos. Y bueno, ahí vamos a ver el que toca a tocar. Bueno, a ver, elijan uno. Yo creo que en verdad debe ser. Cualquiera. Ah, pero estos sí son duros. Son masticables. ¿Por qué sí? Vamos a tener que chupar. El candado le pusieron a esto. Y esto parece un ladrillo. Ay, no. Repica. Pero ese sí es aseo. Y el aseo es una mierda. Para este lengua. Para este lengua. Pero no lo quiero decir. De este lado. No, pero esta es aseo. ¿Por qué es una mierda? Ay, no me pica la lengua. Me pica la lengua. Vamos con este que es el último que lo abrió Franco. Miren, tiene dos piquitos así. Y... Y... ¿Se comen juntos? Ay, ¿esto qué es? Parece un musco. ¿Qué es eso? Lo abramos con esto. Sí, lo abramos. Ay, mierda. Uy, es re rico. Me gustaba. Provecho. Ay, es re rico. De sandía y manzanas. Dame. Fuerte. Basta. Basta. Que falta tinny. Ay. Sí, para comer esas cosas tenía que tener un litro de agua al lado. Ay. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Me les gustó? No, no, no. Ya lo rompieron. No, vos lo rompiste. Ya lo rompieron. Lo acabas de romper. Qué asco. Ahora, hermano, esa prueba es que como... Te destaparon. Lo único que destaparon fueron estas. Y las chicles. Me gusta el roja nomás. Che, una mierda para abrir esto. ¿Qué estás haciendo? Lo quiero separar porque quiero el rojo nomás. Eso es negro. Muy bien. Porque viene así. Qué asco. Ah, pero no se separa. Qué asco. Me voy a dar un calambre acá a la cara. Lo reducí de eso. Dale, que te va a caer. Y el rojo. Te vas a tener que bañar ahora. No, no. No, no, no. Me quedo bien. Esto es como si me moviste. Ahora te vas a tener que bañar. No te vas a quedar bien. Lo veo como que me está agarrando algo raro. Es una soridosis ideal. Bueno, chicos. Hasta acá el video de hoy. La verdad, no sé. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? Los chicles que están escondidos. Los chicles que tienen. Bueno, sobró un chicle, pero bueno, este es mío. Se los agarran a nadie. Si no les gusta más lo compartimos en cuatro. Cuando estés en un video te lo saco. Después lo que estaba rico eran estos. Que son así. Estos sí eran así de verdad. Sí. Nos despedimos. Hasta el próximo video. Chao, chao. Mesa.